Hola, saludos y bendiciones para todos ustedes. Empezar a Mireyita, a Leo, y gracias por invitarme a este momento tan especial donde me ha correspondido la mejor parte que es enseñar la Palabra de Dios. Mi nombre es Marbelis Medina de Pacheco y para mí es un honor estar con ustedes en este momento para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Y quiero hablarles acerca del tema, el que cambia los tiempos. En Daniel capítulo 2, versículo 21 al 22, nos dice, Él cambia los tiempos y las ocasiones. Cuando hablamos de cambio, hablamos de transiciones que generan nuevas alternativas para mejorar nuestras vidas. Los tiempos de crisis pueden ser cambiados por tiempos de bendición y tiempos de milagros. A veces nos enfocamos solo en el problema y no nos enfocamos en lo que Dios puede hacer. Una crisis es una situación muy grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante. Son situaciones complicadas o de limitaciones. A nivel de salud física, a nivel mental, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel social y a nivel espiritual, se pueden presentar diferentes crisis. En tiempos de crisis hay una gran tendencia a bajar los brazos, a lamentarnos, a desanimarnos, a quejarnos, en lugar de buscar soluciones. Entonces, esta es la peor actitud que nosotros podemos asumir en tiempos de crisis. Pero es la que la mayoría de personas deciden tener, esa actitud de desánimo, de tristeza, de depresión. Leamos lo que dice Albert Einstein. Dijo, la crisis es la mejor bendición que le puede suceder a una persona o a un país. Porque la crisis trae progreso. Así como el día, como el día nace de la noche, la creatividad nace de la angustia y de la desesperación. De la crisis nacen los mejores inventos, los más grandes descubrimientos, las más grandes estrategias. Sin crisis no hay desafío. Y sin desafío no hay cambio, sino una rutina y una lenta agonía. La crisis siempre va a sacar lo mejor o lo peor que hay en tu corazón. Yo diría que la crisis es la mejor oportunidad que Dios nos da para desarrollar nuestra fe y para aprender a ver las cosas como Él las ve y no como todos las ven. La crisis es la mejor oportunidad que tenemos para ver a Dios obrando a nuestro favor, demostrando su poder y su gloria en nuestras vidas. La palabra de Dios nos declara, primero, que todo es posible para Dios. Dice Jeremías 32.27 Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? O sea, Dios mismo está preguntando. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para mí? Si yo soy el Dios, el Señor de toda la humanidad. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para mí? Y Lucas 18.27 nos dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10.27 dice, todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Entonces no podemos tener duda de que Dios es todopoderoso. Él es omnipotente. Dios no está limitado por nada ni por nadie. Todo lo bueno viene de Dios. La Biblia dice que en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no cambia. Según lo dice Santiago 1.17 Y Primera de Crónicas 29.11 dice, Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria, y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Tuyo, Dios no está limitado por nada ni por nadie. Vamos, dilo conmigo. Dios no está limitado por nada ni por nadie. Dios es supremo, soberano. Pero la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? Isaías 40, del 12 al 24, dice, Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para Dios como una gotica de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Dios lo mismo que un simple grano de arena. Imagínate eso. Un simple grano de arena. No hay en los bosques de Líbanos animales ni leña suficiente para presentar en su altar una ofrenda como Él la merece. Para Dios nada mal en las naciones. Son lo mismo que nada. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. Dios no puede ser representado con ninguna imagen. Escuchen bien los que les gusta hacer imagen de todo. Dios no puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas. Los joyeros las cubren con oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano. Pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguno o con ninguna de estas imágenes. Ustedes saben muy bien, ya lo han oído decir, que Dios tiene su trono muy encima del cielo. Y ya lo han oído decir. Y desde allí, Dios nos ve como si fuéramos insectos. Imagínate eso. Dios extiende el cielo como un tolvo y lo levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Eso nos dice Isaías 40, 12 al 24. Y Daniel dijo que Dios gobierna en el reino de los hombres. Dios no ha entregado el control. Dios no ha entregado el dominio a ningún hombre, por muy poderoso que se crea. Él gobierna en el reino de los hombres. Él tiene propósito con cada uno y Él los cumplirá. Con Dios todo es posible. Pero la Biblia dice que sin Dios nada somos y sin Él nada podemos hacer. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Dios nunca está en crisis. El cielo no está en crisis. Dios no está en crisis. Porque Él es el dueño de la plata y del oro. Él es el dueño de todo lo que existe. Cuando te acercas a Dios tu Creador y tu Padre Celestial tu manera de pensar tiene que cambiar. Entiendes que tú eres su Hijo. Cuando te acercas a Él de corazón con confianza puedes entender que eres su Hijo y que a pesar de que eres un ser limitado sirves a un Dios ilimitado. y cuando Él mora en tu corazón te da su poder te da su sabiduría te da su autoridad y sus fuerzas para actuar y para cumplir su propósito. Dios es bueno. No debes esperar que Dios lo haga todo. Eclesiastes 9.10 dice todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según sea tu fuerza. Tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Y si sabes qué te corresponde hacer entonces hazlo. Y no tienes por ejemplo si sabes que tienes que hacer algo y no tienes la fuerza para hacerlo la sabiduría para hacerlo pídesela a Dios. Dios te da fuerza. La Biblia dice que es de esfuerzo alcanzado que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y si a alguno le falta la sabiduría pídanle a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo vamos dilo conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo podemos en Él los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Isaías 40 30 y 31 cuando conoces a Dios serás más atrevido no te dejas amedrentar por el enemigo ni por los obstáculos que parecen imposibles porque sabes quién es tu Dios de qué tamaño es tu Dios porque a veces son sólo humos fáciles de penetrar y si de verdad son resistentes entonces leemos lo que dice el Salmo 18 29 contigo Dios desbarataré ejército con mi Dios asaltaré los muros perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerza para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí aleluya viva Jehová y bendita sea mi roca dijo el salmista y enaltecido sea el Dios de mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblo debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me levanta sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre así que hoy debes entender que en medio de la crisis que estás viviendo necesitas a Dios que depende de él totalmente con Dios todo es posible pero sin él nada puedes hacer el pueblo de Israel mientras estaba en comunión con Dios él los sustentaba peleaba sus batallas pero cuando le daban la espalda a Dios eran vencidos por sus enemigos y eran llevados cautivos así que lo que te está sucediendo hoy no es porque Dios no quiere ni puede ayudarte sino porque estás caminando a espaldas a Dios quizás no estás cumpliendo el propósito de Dios quizás te has desviado de sus planes para tu vida y te has alejado de sus principios Dios es el mismo ayer hoy y por siempre él no cambia en él no hay mudanza ni sombra de variación y Dios hoy está allí contigo está aquí conmigo para manifestar su poder en cada uno de nosotros en este tiempo de crisis quiero que hoy hagas un ejercicio piensa en algo imposible para ti pues ¿qué es imposible en este momento para ti? ¿lo pensaste? ok hoy Dios puede hacer posible eso que tú crees imposible ¿crees que Dios pueda hacer el milagro? dímelo ¿crees? existen obstáculos que se presentaron en el camino a la tierra prometida y la victoria que Dios les dio al pueblo de Israel nos demuestran a nosotros que los obstáculos siempre van a existir que las crisis siempre van a venir pero es para que Dios manifieste su poder y su gloria para él llevarse toda la gloria toda la honra toda la alabanza espiritual a través de nuestra vida algunos de los de los obstáculos que se presentaron a la tierra prometida fue la resistencia de faraón y aunque parecía imposible que el pueblo de Israel podía salir él los dejó ir también se presentó el mar rojo pero Dios los secó para que cruzaran en seco era imposible también tuvieron sed en el desierto pero Dios hizo brotar agua de la roca cuando las aguas eran amargas Dios las endulzó con su gran poder tuvieron hambre y Dios proveyó el maná y proveyó carne aún en el desierto cuando era imposible Dios lo hizo cada una de las crisis que ellos atravesaron Dios manifestó su poder y su gloria no permitas que por bajo o mal concepto que tienes tú de Dios tus generaciones dejen de ver la gloria de Dios y dejen de disfrutar las bendiciones así que te reto hoy para que te atrevas a ver a Dios como Él es y verás lo que nadie ha visto tus ojos verán a Dios sobrando en este tiempo en medio de la escasez en medio de la crisis verás a Dios sobrando a tu favor y a favor de tu familia en medio de la crisis no solo debes cambiar tu concepto de Dios sino debes cambiar tu concepto de ti mismo Jesús le dijo algo a Tomás no seas incrédulo Tomás sé creyente en medio de cualquier crisis o adversidad debes tomar una decisión y la mejor decisión es creerle a Dios y no dudar ¿por qué? porque Dios puede hacer grandes cosas Dios puede hacer grandes milagros pero para Él obrar necesita a alguien que le crea Él necesita tu fe para obrar porque sin fe es imposible agradar a Dios por eso el primer punto es para Dios todo es posible pero el segundo punto nos dice todo es posible para el que cree Lucas 18 27 Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios pero Marcos 10 27 dice todas las cosas son posibles para Dios y Marcos 9 23 dice y Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible primero fui llamado a vivir por fe la Biblia dice que por fe andamos y no por vista no es lo que vemos no es lo que nos dicen no es lo que sentimos es por lo que creemos que debemos vivir la fe atrae los milagros activa el poder de Dios a tu favor pero la duda repele los milagros los aleja de ti bien lejos y también aleja de ti a Dios al Dios de los milagros número 2 cuidado con el temor porque es un enemigo de la fe el temor mal enfocado te impide avanzar y conquistar las bendiciones que Dios tiene preparada para ti Deuteronomio 1 28 dice que los 10 espías se atemorizaron ante los gigantes de la tierra que tenían que conquistar y atemorizaron a sus hermanos diciendo que ese pueblo era muy grande que era mayor que ellos y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo hasta exagerar exageraron y dijeron que ellos eran delante de ellos como langostas pero Dios te dice hoy no temas porque el mismo Dios que te sacó del mundo el mismo Dios que te transformó el mismo Dios que un día te sanó el mismo Dios que un día te proveyó y ha hecho tantas cosas está dispuesto a bendecirte y a pelear tus batallas está dispuesto a proveer cada una de tus necesidades en este tiempo de crisis en este tiempo de pandemia pero es necesario que le creas hay muchos que a pesar de todos los milagros que han visto aún les cuesta creer que Dios puede sacar los victoriosos de esta situación yo no entiendo nosotros nosotros como cristianos hablamos que tenemos un Dios grande que tenemos un Dios todopoderoso pero sin embargo lo limitamos con nuestra poca fe o con nuestra incredulidad los que no creen no recibirán nada de Dios pero los que creen serán bendecidos la Biblia dice al que cree todo le es posible pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿sabes algo? Dios va a premiar tu fe ¿sí? aquí hay gente conectada en el Zoom que le están creyendo a Dios por cosas grandes y Dios te dice yo te voy a bendecir yo te voy a sorprender yo te voy a dar lo que tanto me has pedido porque lo has creído y no has dudado Dios premia tu fe Abraham dice la Biblia que creyó a Dios y fue contado por justicia y llegó a ser padre de multitudes y disfrutó de las promesas de Dios durante toda su vida ¿sabes algo? Dios puede cambiar tu historia Dios puede hacer grandes cosas a tu favor hay una mujer que me llama mucho la atención y es Raac la prostituta la Biblia dice que ella le creyó a Dios escondió los espías y fue librada con su familia de la destrucción aleluya Dios cambió su historia y ahora aparece en los héroes de la fe Dios puede suplir tus necesidades la viuda de Zarecta le creyó al profeta la palabra de Dios y fue sustentada durante la sequía nada faltó a su hogar ni en su familia Dios puede darte hijos aún en tu esterilidad Ana oró y le creyó a Dios y después de ser estéril Dios le concedió la petición de su corazón y fue madre de Samuel el juez de Israel y tuvo otros hijos Dios puede sanarte hoy Dios sanó a la mujer de flujo de sangre Dios sanó a los ciegos que vinieron a él Jesús sanó a cojos mancos sordos mudos y aún resucitó muertos Marcos 11 24 dice por lo tanto digo que todo lo que pidáis en oración cree que lo recibiréis y os vendrá si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo él lo hará Dios premia tu fe no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo quien supera las crisis se supera a sí mismo quien atribuye a las crisis sus fracasos y su penuria violenta sus propósitos sus talentos y respeta más los problemas que a las soluciones todo es posible para Dios y todo todo es posible para el que cree nuestro Dios es un Dios de milagro y hoy quiere manifestar su poder en tu vida si en la tuya en la tuya en la tuya en la tuya Dios quiere hacerlo piensa hoy otra vez después de haber escuchado esta palabra piensa otra vez en algo que ha sido imposible para ti lograr allí donde estás en tu país en tu casa en tu ciudad y permítele a Dios intervenir en esa situación dale lugar a Dios créele a Dios y prepárate para recibir tu milagro quiero que oremos juntos hoy al Señor recuerda tiempo de crisis es tiempo de milagro tiempo de adversidad es tiempo de ver la gloria de Dios ora conmigo Padre en el nombre de Jesús yo oro a ti por cada uno de los que están conectados en esta hora y que están escuchando esta transmisión te pido Señor que tú les bendigas y mira eso que hay en su corazón que humanamente para ellos parece imposible yo te pido Señor que tú concedas las peticiones de su corazón que tú premies su fe que tú ayudes aún su incredulidad si hay incredulidad en ellos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaro vida declaro salud si estás enfermo declaro que serás fructífero que serás productivo que serás padre madre si hay esterilidad en ti Dios puede hacer el milagro pero está esperando que tú le crías ¿sabes? ¿quién vive una situación difícil? Jairo buscando al maestro para que resolviera su situación pero en ese momento su hija murió y le dijeron sus siervos ya no molestes más al maestro tu hija acaba de morir pero Jesús lo miró y le dijo Jairo cree solamente no temas no tengas miedo y Dios te dice hoy no pienses en nada más cree solamente enfoca tu mente tu corazón y tu fe en ese milagro que quieres recibir y lo verás lo tendrás en el nombre de Jesús Dios te bendiga Dios te guarde y espero tu testimonio de ese milagro que Dios hará en tu vida en tu hogar en tu economía en tu familia bendiciones recuerda soy la pastora Marbelis Medina de Pacheco tu amiga Dios te bendiga mucho bendiciones y Dios te bendiga